¡A mi tierra, Mexicana! ¡Qué ojo canto a los humanos, a los braderas y flores! ¡Sinco como la visita! ¡A vosotros, caballeros, interesando y dando una benvenida con un buen aplauso a las canciones mundiales del Ciudad Pobres! ¡Llegó la sonora, el gran campeón mexicano, Julio César Chape! ¡A vosotros, caballeros, interesando! ¡A vosotros, caballeros! de pelea de exhibición, en esta esquina, de pantaloncillo, negro y naranja, el director de la Comisión de Deportes Sonora, Vicente Dingo Sacrestano. En la otra esquina, damas y caballeros, el ex campeón mundial, puro orgullo sonorense, de Ciudad Nombre Don Somora, damas y caballeros, el gran campeón mexicano, Julio César Chape. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Sin careta no me ha perdido. No, no puede el Chávez. ¿No puede sin careta? O sea, si se da con la careta no... Está operado. ¡Vamos a ver! Y es una careta especial. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.